Bueno amigos, damos comienzo a una nueva tertulia aquí en Masípica y como siempre vamos a comenzar saludando a nuestros compañeros Gabriel Rodríguez, lo tengo que felicitar un domingo realmente espectacular el suyo aciertos por doquier No, sin... No, ¿qué? No tengo palabras para saber por qué el domingo era campeón y en los campeones brillamos los campeones Muy bien Marcel Porcal, que faltó con aviso ¿A dónde? Y no estuvo en el podio el otro día No estuvo en el podio, es verdad Se notó su falta ¿Cómo? Ah, pensé que no iba a saludar ¿Cómo no me va a saludar si somos amigos? ¿Qué le pareció a nuestro compañero Gabriel Tintar Rodríguez con los pronósticos? Anduvo bien ¿Anduvo bien? ¿Cómo no va a andar bien? Lo único que anduve mal, Rebelde Güey, lo saqué de la triple fórmula Y después anduvo rumbeando toda la tarde Después vamos a ver los otros cuatro Flecher enemigo y Faraón Celeste, que vos no sabías que estaba anotado fue enemigo El día de la tarde de campeones, brillan los campeones viejo Vamos a ver ¿Y mi tarde fue mala? ¿Qué? No sé, usted no vino La gente, la gente no Fue buena, la tuya Estuvo acá en el programa, Rebelde Güey exclusiva que el cronometrista está de luna a luna acá Si no la nombró una yegua por una mañana mala que tuvo Ah, una mañana mala Es una yegua mansa Es una yegua mansa que no le gusta trabajar de mañana Es como él, es vaga Pero tiene mucha clase y mucha calidad Pero pará poquito, pará Pará poquito ¿Está? Está repitiendo palabras de alguien ¿Cómo sabés que es mansa que no trabaja si nunca la ves? ¿Cómo que no la vi? Yo le he visto partidas Salude con su sombrero, no con sombrero ajeno No repita, que va a quedar en offside Me parece muy bien Bueno, vamos a seguir hablando entonces de Rebelde Güey que abrió la lista de ganadores de esa gran jornada de campeones que tuvimos el pasado domingo adjudicándose la Juvenile Philips Una yegua que largó media fría enseguida fue a tomar la punta le dio batalla a Viveca buscó la media cancha cuando entró a la recta Se le vinieron a Viveca y Dalara con una yegua de lazo que corrió muy bien que a la altura de los 200 por ahí parecía que le guapeaba a esta yegua pero Carlitos Bueno le guardó un resto y se impuso muy bien Vi otra carrera ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque yo creo que reaccionó la pensionista de Perdomo ¿Por qué? Porque venía bien parecía la segura ganadora me armó ahí creo que si no la empardaron anduvieron ahí y reaccionó si yo en la marcha las otras me armaron al final y creo que ganó por eso pero digo A mí me dejó gusto a poco esa carreta Claro Yo a algún propietario amigo El tiempo no hizo nada A algún propietario amigo me recalcó porque enseguida de la contienda que nosotros hablamos yo dije que para mí corría un poco y nada y me dice ¿Cómo vas a decir eso? Un gran amigo me dijo ¿Cómo le decís? ¿Qué querés que mienta? ¿Qué querés que fue brillante? No, no fue no Si alguno se enoja algún propietario criador no corría nada Ganó la que aguanta un poco más Y estuvo muy atento su jokey ¿No? Sí Que hizo todo bien Más allá de que no tuvo una buena suelta después cuando comenzó a dominar las acciones estuvo muy atento por la mitad de la cancha pero yo también quedo con la misma sensación de Gabriel a mí en lo personal no me gustó el desempeño de ninguna más allá de Rebeldeway que se llevó la victoria pero reitero yo esperaba un poquitito más La yegua venía de ganar bien ¿No? Obviamente que la categoría era inferior cambiaban y mucho las rivales porque estaba Crispy Danger una yegua que que ha ganado clásicos ¿No? Que era una yegua de respetar en la previa que después puede tener o no un buen papel pero por ahí si te guías un poco por el tiempo no dice no dice gran cosa y el accionar tampoco porque más allá del tiempo por ahí vos decís bueno Tano fue bueno el tiempo por ahí la cancha estaba un poco pesada yo que sé tenés viento en contra tenés miles de factores pero mirando la carrera parecía que no llegaba el más al disco Sí o no Viboreado Claro Viboreado hace rato que no pasa por la redonda va a sacarse la foto con un ejemplar el señor de las almohadas Sí señor Don Kiko Bueno y nos vamos ahora a lo que fue la Juvenil Sprint donde allí sí se registró un monólogo de etanol ganando de punta a punta con la monta de David y Gayer este pensionista de José Augusto Duarte que defiende las sedes del Estud Morotín No los dejó ni mover el hijo de Ecclesiastic apenas abrieron las latas sacó dos cuerpitos los fue a buscar South Princess pero apenas agarró la recta otra vez empezó a sacar ventajas el pupilo de José Duarte y la verdad que en esta distancia va a ser gravísimo voltearlo En momentos que el ilusionista Armando Hilaria pasó por detrás de cámaras les digo y le pegó un grito la verdad que augurios para él Etanol fue una después de muy veloz fue la mejor demostración que vi en la tarde de campeones lo hizo todo fácil pero fácil de verdad ¿Se acuerda qué tiempo echó? ¿Se acuerda qué tiempo echó? Corría mucho Sí La verdad que no me cortés mal la atropellada No, pero le pregunto el tiempo porque no me acuerdo ¿Por qué no me preguntaste antes de cámara? Justo ahora que no tiene justo ahora que no tiene ¿Vos sabés que la gente tengo gente a mí a mí en San Carlos que dice este es un dañino la verdad ¿No es que me olvide lo que estaba diciendo? Esta semana no le pregunto más nada ya está me hizo calentar Bueno, no se nota mucho Podemos volver yo que estoy tranquilo estoy hecho una seda hoy vamos a mantener la cordura Bueno, sin lugar a dudas después de muy veloz la mejor demostración que vi fue la de Etanol la verdad que lo hizo todo fácil este Eclesiastes ¿Por qué? Porque picó sacó dos cuerpos de parado peleó un poco con la pensionista de Jorge Abelino Pires que andaba bien en la mañana de ellos y la verdad que arriba fue un monólogo me parece que en la corta es fea para que le gane a este pensionista de debut Eclesiastes en una tarde realmente espectacular ratificando todo lo bueno que está haciendo este padrillo Sin lugar a dudas tres de los siete clásicos se llevó tres con ellos ¿No? Bien y después siguiendo con la serie de campeones tuvimos la victoria de muy veloz con la monta de Fernando Ciro Olivera este defensor del Estudio 3 de Enero que presentó Eduardo Crosa Me parece que fue algo de otra tarde lo de este caballo ¿No? No lo creo ¿No? Lo pasó caminando al pupilo de Stengone y un palo le tuvo que dar Olivera ganó de la forma que quiso tiempo récord tiempo récord en pista nueva tiempo récord en pista nueva yo digo si bien delumbró y como a todo aficionado le gusta ver los caballos buenos de verdad y más un potrillo el caballo hizo lo que tenía que hacer un caballo que había echado como lo dijimos en la previa el ejercicio fue espectacular pero el día que echó el otro lunes pasado 48 800 metros no saliendo un medio correr en pelo eso quiere habla la clara que es un potrillo bueno de verdad porque echar 48 una partida buena pero 48 en pelo no saliendo un medio correr es bueno de verdad no y además lo que dijiste el otro día cuando estábamos realizando las salidas en vivo que en los últimos 200 metros su jockey solo se inclinó si no le pido nada creo que fue lo que dijiste si abajo de 12 la verdad que corre y no es cuento no no corre no es cuento la verdad que un monólogo me parece que es fea para que le gane a este caballo es fea de verdad porque lo hace todo fácil y Mogador no otra vez que Mogador y Mutuca Bumperi y Nayangia Entremann que era propiedad también del señor Luis Vio Vado Juan Luis Vio Vado perdón y Pablito Hernández la verdad que dijo Pablo no me gustaba Mogador ahora me gusta un poquito más seguro un avión a chorro no y buena carrera que llegó a 7 cuerpos pero el pupilo Vivo Pereira Royal Sun otro caballo que se inició en el CIN como Santa Guapa y la otra que ganó Alborada Marina y Asmara que brindó espectáculo en las piedras y Café White un caballo que tiene algunos problemas sanitarios que llegó en la tercera ubicación si sin lugar a duda este Royal Sun el pensionista de Estudio Negro me parece que ahora en la carrera de 1500 de la milla se le puede y debe arrimar un poco más un caballo que va en forma ascendente sabemos que los otros por lo general ya vienen compitiendo casi todos los clásicos y entra el mermar en el segundo semestre del año para mí este Royal Sun tiene muy buen físico andaba bien buen floreo le había hecho medio correr a Lemur hizo una buena partida final y le respondió el otro día le ganó un avión se encontró con un avión buena carrera me parece y buena carrera también de Don Lomba que al entrar al cuarto mire que corrió bien el otro día estaba amargado la verdad esa gran barra que tiene Don Lomba estaban amargados pero como se van a amargar tiene un caballo que entra al cuarto que viene a ganar los clásicos que entra al cuarto que le gana un caballo porque mucha gente no pero aparte un caballo bueno porque un caballo volvemos a muy veloz después gana por 10 cuerpos en excelente y después gana por varios en récord te ganó un caballo bueno no te ganó un par de dos se mantienen en el mismo tiempo si vas a los hechos están 1.24 1.23 Don Lomba si la verdad que no se amarguen porque tienen un potrillo bueno muy bien bueno y después tuvimos la versión mile de campeones donde volvió a la senda del triunfo Faragón Celeste Faragón Celeste la verdad que era superior venía de una reentré de seis meses más o menos y la verdad que vino cómodo toda la carrera ¿por qué la vida? y si era superior ¿por qué no lo nombró? porque capaz que no le gustaba porque muchas veces que los caballos son superiores que usted no dice que yo no vengo a la cancha entonces yo no sabía cómo andaba este caballo Faragón Celeste pero no me escuchó que le dije que llegaba bien tendido mi quinto uno a 37 para arriba galope largo me iba a correr en el pelo que llegaba bien tendido este wrangle ¿sí? pero ¿qué escucha? lo que le conviene ah bueno bueno pero tiene razón Roberto San tiene razón ¿sí? tiene razón bueno a Marcel no le gustaba no 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 es que me gustaba yo le veía otra chance a otros caballos que me habían conformado como habían ganado y venían venían corriendo más más seguido que que un caballo que viene de reentreno y está fue eso lo que sucedió pero viene de reentré ¿y qué? ¿venir de reentré es malo? no no es malo pero cómo voy a dar un caballo que yo no sé cómo está pero qué entonces sabés o averiguás lo que te interesa pero no escuchaste antes que estaba hablando que te dije que andaba notable pero cuando la buena no la escuchás escuchás a los malos muy bien vieron que escuchás a los malos ¿de Rebelde Güey qué hice? escuchaste no escuché ahí no escuchaste ¿viste? ah por eso mismo ¿cómo andan muchachos? mientras se pelean yo observo cómo van trabajando ustedes pregunté preguntó preguntón bueno pero lo que quedó en claro que volvió a ser el de su grande star de faraón celeste y ganó con autoridad lo que queda en claro que la reentré con los caballos buenos no la sienten este caballo la verdad le hizo la verdad ganó precioso está precioso no tal pitino presenta muy bien los caballos la verdad que un gran trabajo también de de la gente del estudo de su capataz de julio barrios y de los peones muy bien muy buen triunfo de faraón celeste bueno muchachos que raro que no vino Godín y el padre no no pero tengo entendido que lo estaba mirando por televisión ¿usted va atrás de la manija también no? ¿qué manija? ¿en aquella? no no ¿por qué? él sabe no no siga continúe es una interna después este ¿te gusta como viene como el peinado? el faraón y bueno hace frío en la mañana maroñense anda hace frío en la mañana maroñense sacá el gorro Jopito Joropo le sigue pegando le sigue pegando ¿puedo continuar? sí señor me voy a la versión sprint de campeones 1-2 para Lara Sanagüel presentado por ese joven entrenador que es José Pablo García estoy haciendo referencia a Dalasio la segunda posición para el tranco mientras Luis Belela y Jorge Firpo pegan un par de gritos que no sé qué dicen hablando de sprint ahí van dos buenos sprint dos buenos sprint van ahí bueno y como les decía entonces la victoria de Dalasio ganando de punta a punta sí la verdad que Gallardo y Dalasio se merecían un triunfo de esto porque un caballo que a veces tiene algunos problemas orgánicos que le faltaba siempre ganaba carreras clásicas pero le faltaba una que como siempre ganaba carreras clásicas y esta es la segunda que gana clásica no es el tercer clásico que ganaba Dalasio segundo golazo siempre empieza a llover centros algunos va a entrar no bueno me equivoqué capaz que pensé que había ganado tres carreras clásicas y siempre en todas corre bien un caballo que ha ganado como ocho nueve carreras es muy regular eso sí uno o dos en el Nahuel con estos caballitos faltó faltó el trompo hace meses te dije que servía meses no te dije hace un año te puedo hacer una pregunta en los 450 por allí el tranco no lo hablando de ejemplar ligero uno de los más ligeros que vi María Astilla una hija pel y giratoria que cuidaba José Valdés una de las yeguas más ligeras que he visto yo bueno era de Lana Cecilia después del estudio de Don Nereo vamos a volver a lo de campeones porque si no la gente no va a tener nada la verdad que iba pasando José Valdés por atrás de cámara escúcheme una cosa en los 400 por allí ¿no dominó el tranco? sí ah está porque mi compañero Marcel Porcal cuando subí se dice ah sí que dominó el de afuera me dice en los 400 creo que le trae un cuerpo y medio claro le hice en los 220 ¿qué qué? en los 220 se la llevo ¿qué 220? fue allá enseguida ¿dónde está la cámara? ¿quién venía en la punta? Dalasio está ¿y en el cambio de cámara de vigorito dónde está? en los 220 está ¿se está o no cambiaba? póngale me dijo que no que en ningún momento del tranco lo había superado Dalasio me equivoqué yo que estaba relatando la carrera ¿sí? ¿vieron cómo ves las mira de espalda? escúcheme que las miran de espalda las mira sí pero lo más lindo que salgo de la cabina relato y dicen nominó el de afuera ¿no? yo digo yo lo vi dominar sacó la cabeza yo vi otra carrera señores y no y si usted y si usted mete una cabeza acá enfrente al disco que gana gana cobra pero por eso el que domina gana papá ¿cómo va a perder un calcio que domina? y si reacciona como reaccionó el de adentro yo no la vi quédese tranquilo yo no soy testigo no la vi la vio el Uruguay entero la verdad el 1 o 2 en la huelzo te dije hace tiempo muchachos quedó en el debe León Ness y Ale vos lo saqué la triple fórmula no decís nada si me haga rote con un rebelde wey decís mirá este señor que viene con un reloj ahí lo sacó la triple fórmula un caballo que era uno de los favoritos no sé si a usted le da la misma sensación pero me parece que hoy el hombre vino para pegarle de punta y para arriba porque la única que tiene es pegar si le pegó de punta y para arriba el domingo pero escuchá ¿cómo le pegué de punta y para arriba ahí? pero ¿qué época de rebelde wey después? estanó el enemigo bueno ahora empezamos a tirar esos centros que no pero no me dijo que se te doy para hacerle este enemigo ¿qué crees que haga? dale dale muy velo muy velo ¿quién entró en segundo? yo que sé está cualquiera no cualquiera pero ya esa anda dale la otra ¿quién o no? no sé no sabía que estaba donde estaba vos después la Jomili la Junta la Juntalna la puso enemiga ¿qué querés inventar? y Jomili Juan Bautista sabía que y Fletcher sorpresa ¿qué lo dio Fletcher? enemigo 985 papá los tomates salió a la quiñela el lunes 85 ¿ahora le puedo decir algo? ya que están hablando de Fletcher y muy veloz ¿cómo adelantan los caballos con crossa? lo parió crossita viejo ¿dónde van ahí crossita? y venía subiendo Walter Bale lo agarró el lunes mañana en la cafetería y le dijo crossita un monstruo en poquito adelantado dice crossita cuando va subiendo al podio digo muy bien mi hijito lo felicito es tan fácil ganar es un fenómeno bueno ¿algo más para decir de la versión sprint? no la verdad que inojetable victoria del 1-2 del Nahuel que la verdad excelente tarde felicitaciones para su entrenador dos carreras 2-1-2 sí y también ¿qué pasó? corrió muy bien la charlatana notable corrió la fea nubio notable un día dijiste tan notable y ahora como corre pero no la nombré ante la carrera enemiga la vi bien tengo buen ojo a veces no se ve la victoria siguiente de Dalasio para la gente en Nahuel fue con Felina con la punta de Mario Hartley de González también ganó de punta a punta bueno me voy a la versión de staff de campeones donde la gran favorita Homily los vapuleó con una gran conducción de Edinson Javier Rodríguez esta pensionista del Estud Sondelfache no había dudas la vimos junto con el señor ¿se acuerda? y nos parecía raro que que Homily fue a buscar la carrera tempranito allá en los 1400 los quería saltar y la verdad que muy bien Edinson Rodríguez no le dio ventaja les hizo pesar la chapa de Homily que había corrido contra mejores y lo demostró y otra cosa que por lo general últimamente estaba dando un poquito de ventajas en la suelta el otro día largo espectacular sí está alargando mucho más atenta la verdad que felicitaciones para toda esa barra del Sondelfache gente hincha nacional gente bolso la verdad que inojetable victoria un medio borral le hizo se va haciendo un medio borral sí y bueno y yo pienso que si corría el Clasic no sé si hubiera corrido el Clasic chispita mirá lo que sí te puedo decir que uno observando las anotaciones y después cuando se enteró que corría Vitalitat y Fanan Yaled el Clásico de los Machos me parece que tiraba la plata ahí y bueno y fue lo que sucedió ganando realmente en forma clara y contundente y el plato fuerte de la jornada mientras comienza a llover y nuestro compañero Javier Quintana ya no sabe lo que va a ser vino la victoria trae un paraguas para nosotros en el Clasic no y la verdad que un muy buen caballo que algo le pasó el 6 de enero y no quiso nada fue a las piedras no levantó las patas pero la verdad que se le dio un descanso apareció en campeones y lo hizo de gran forma se reivindicó y tenés razón yo te dije que el domingo de mañana se quería comer el chino en Libera no no sabe lo que era de mañana se lo quiere comer yo que yo no otro mano y en el paseo el día de Ramírez iba así estaba acá yo acá con Nacho Vilaseca y lo vimos iba así iba iba como yo después de la última un domingo así ayer parecía penipo parecía buen triunfo buen triunfo de este caballo que tiene una marcha sola es un caballo galopador que no tiene sprint ganó bien venía vos lo vienes por los mili la rienda pero un caballo que es sobón que lo había movido a nivel San Martín porque me decía que era un caballo muy descansador con mucho descansador lo había movido había hecho una partida excelente el viernes anterior un minuto de moneditas la verdad que ganó bien las palmas para esa gente del 3 de enero para el buen entrenador Aníbal San Martín y su familia la verdad que se llevaron los dos mejores premios y Guillermo Hotel una gran carrera el pupilo de Luisito Borba que siempre se le tiene un gran concepto corrió de forma brillante y faltaron a la cita a las yeguas que no corrieron de buena forma y se vuelve el mito de las hembras contra los machos es muy pero muy escaso las veces que se han los han derrotado pero yo me acuerdo bueno todo el mundo se acuerda la pensionista de Miguel Estorach Glamour o Juiciosa que ganó alguna carrera yo creo que me acuerdo que Toledán con Arturo Piñero le ganó a Anax un gran favorito con con Hugo Méndez creo que era Toledán y Nueva Marueñas no Neceser una sola claro y Roque Emperatriz otra yegua que le ganó la clasificatoria para latino a laberinto bueno le mando un saludo ya que estás hablando a Luis Enrique Borba que no pudo venir el domingo pasado estaba con algunas nanitas pero quedó muy bien representado por María su señora que es realmente la que manda la verdad que sí un saludo a un gran amigo al Cholo esta simetrista un gran amigo el Cholito que el jueves cumplió años jueves 11 ¿no? cumplió años cumplió años son muchos no vamos a decir cuántos son muchos pero una buena una buena velada se pasó con el Cholito que se escuchó ahí fue de Geyer pero no entendió usted que yo entiendo un poco de portugués porque era portugués en un fardo que era a la vuelta le preguntamos que se va a ser hincha del Inter me parece que dijo anduvo en el Cint no, no anduve bueno, miró la carrera al Cint es verdad que no fue esta vez al Cint tiene razón escúcheme no fue al Cint venga que le voy a decir no fui al Cint no sabes ni dónde andan porque yo venía de viaje escúcheme preferencial Topacio sí estuvo en las piedras tiene razón buena exposición de mi candidata y mi enemiga Sprinbar y Sodema ah, pero una hazaña era una hazaña Sprinbar es lógico se corría sola escúcheme me dijo Pepito Pepito papá gana gran demostración reivindicándose de Café El Greco aquí en Maroñas muy buena muy buena posición del pensionista del simpático Daniel Marciglia le dejaron terreno libre ahí hacia Tichina la ropa adentro los otros dos caballos para afuera y este por el medio y el sábado en el hipódromo San Félix de Paisandú se corrió el clásico torneo polla de productos del Cint donde ganó de vuelo que ninguno de ustedes dos se acordaba ¿de vuelo? sí era una papita ¿dónde ganó? venía de perder en las piedras parecía que tenía el triunfo asegurado anda bien anda bien ese pensionista de Colombo sí ganó por Valle ¿quién es? ¿quién es? ah vente para eso está usted seguro para que usted salga con la cuac 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 bueno ganó con la monta de Duncan Sopi Duncan Sopi un gran amigo un Duncan Sopi de vuelo caballo frayventino ¿no? sí defiende los colores de los todo el cúmpa me parece así es bueno muchachos algo más para hablar sobre el fin de semana pasado que se ve en el agua bueno entonces rapidito marcamos una pausa y enseguida regresamos